A mediados de los 90, el Frente para la Victoria, con Cristina Kirchner a la cabeza como legisladora provincial, pidió a sus diputados y senadores nacionales que aprobaran la venta de la firma. Avanzaba la propuesta española y se producía un fuerte debate en el seno de la Cámara Legislativa de Río Gallegos. Había preocupación por pasar de un monopolio estatal a uno privado por la venta de YPF, que finalmente Kirchner decidió vender. Repsol tuvo que pagar 44 pesos cada acción, haciendo millonaria a Santa Cruz, que logró recolectar 650 millones de dólares cash para sus arcas. Fue enorme mi sorpresa al ver que cuando el gobierno de Menem decide en el 99 venderle YPF a los españoles, ceder la acción dorada y extranjerizar YPF, que Kirchner, que en ese momento como gobernador de la provincia de Santa Cruz, tenían el 4% de las acciones de YPF y se podrían haber opuesto y tenían un miembro en el directorio, vendieron su parte y no hizo ningún pronunciamiento diciendo que esto era negativo para el petróleo argentino, que para los intereses del país. Él ha contribuido enormemente a lo que pasó del 99 en adelante, que fue la depredación de los yacimientos, la sobreexplotación, que ahora nos hemos convertido en un país exportador de gas y de petróleo, nos estamos convirtiendo en importadores. Tras la venta de las acciones, un informe del oficialismo firmado por la jefa de la bancada kirchnerista, la museóloga Judith Forsman, señala que, producida la venta de las acciones de YPF, el grueso se volcó a la compra de títulos y acciones líderes a nivel internacional. Pero, quedan muchos interrogantes. ¿Cuánto es el grueso de 650 millones? ¿Cuáles fueron las acciones y títulos que se compraron? ¿A qué cotización se compraron? ¿Ganaron? ¿Perdieron dinero con esas inversiones? Kirchner arriesgó el dinero de todos los santacruceños, según confiesa la propia diputada oficialista, en uno de los peores momentos de Wall Street. Tras el atentado de las Torres Gemelas, se produjo un efecto dominó. En el 2001, Enron pidió protección de bancarrota y terminó configurando una de las mayores estafas de la bolsa neoyorquina en toda su historia. Meses más tarde, el gigante WorldCom fue a la quiebra y suspendió sus pagos. Su titular, Bernard Evers, fue condenado a 25 años de prisión. Fue la mayor quiebra empresarial de la historia de Estados Unidos. ¿Santa Cruz habrá invertido sus regalías en alguna de estas empresas? Se plantea que se han comprado acciones de empresas de primera línea, qué tipo de operaciones y qué resultados tuvieron, qué rendimiento tuvieron esas operaciones, porque obviamente quienes especulan en el mercado, el mercado implica riesgos. Y estos riesgos en los mercados en estos últimos años, se han visto desde el tequila, las Torres Gemelas, el de Fora Argentino, etc., pueden provocar ganancias o perdidas. En el 2003, cuando Jan Menem había abandonado la carrera presidencial, intentamos preguntar por el monto de los fondos de Santa Cruz, pero casi nadie sabía la respuesta exacta. ¿Le puedo hacer una preguntita solamente? Estuvimos dos días esperándolo en su oficina y no lo podemos encontrar. Yo lo que quiero saber es cuánta plata tiene como activo financiero Santa Cruz fuera de la provincia. ¿Podemos hablar después? No, porque no lo podemos encontrar nunca. Después hacemos... Solamente la cifra. ¿Cuánta plata aproximadamente...? Y unos 22 millones de dólares. ¿Dónde los tiene? ¿En qué banco? ¿Pero en qué banco? Bueno. Pero tiene que ser la información pública, ¿no es plata de ustedes? ¿Es plata? También, pero ¿es plata de los santacrucciones o dinero público? Bueno, ¿en qué banco está? ¿Cómo se compone ese activo financiero? Son bonos, son acciones vivos. Todo efectivo. ¿Cuánta plata sería de acuerdo a lo que ustedes tienen como información en la Cámara de Diputados? Y lo que dijo el gobernador siempre, aproximadamente 700 millones que están a buen resguardo gracias a que Santa Cruz ha sido predecible y ha podido generar un fondo anticrisis cuando el resto de las provincias argentinas no lo pudieron controlar, Santa Cruz lo pudo hacer. Usted no tiene buena información porque el ministro nos acaba de decir que son 532 millones. Hay 200 en el medio que es un dinero. Son 200 millones de dólares. No tengo la información que viene acá. ¿Usted no sabe cuánta plata tiene Santa Cruz fuera del país? Seguro que sí. Si vamos, venís a mi oficina... Fuimos a la oficina y no nos atendió. Yo calculo que se ingresaron más de 1.000 millones de dólares. Llego aproximado, por ahí 1.200 millones, más los intereses en 12 años. Es una pregunta muy concreta, diputado. Usted es el jefe de la bancada oficialista. Usted no tiene que saber cuánta plata tiene Santa Cruz fuera del país. ¿Cuánta plata es? Se habla de centenares de más de 1.000 millones de dólares. Son muy importantes, son 4.000, 5.000 dólares por cada Santa Cruz. ¿Puede ser que nadie sepa cuánta plata tiene Santa Cruz fuera del país? ¿Misterio? Se habla de centenares de millones de dólares que están fuera del país. ¿Se puede especificar la cifra en qué banco estaba, qué casa? La venimos, ¿no? No, usted es diputado. Nosotros nos rendimos cuenta a la gente de la provincia de Santa Cruz. Nunca informaron cuánta plata es, nunca informaron en qué banco está, nunca informaron en qué casa. Es la plata de los santacurseños, no es la plata de ustedes. Pero es la plata de los santacurseños, no es la argentinos. Nosotros estamos seguros de que se viene administrada por el doctor Kirchner. Cuando el doctor Kirchner sea presidente, entonces hablamos de otro término, en otros términos. No, 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 no. Gobernador, ¿cuánta plata tiene Santa Cruz fuera del país, gobernador? Gobernador, miren, 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 un poco su gente, pero miren su gente, un poco. Podemos hablar en segundos. Podemos hablar en segundos, gobernador. Podemos hablar en segundos, gobernador. Podemos preguntar por la plata de Santa Cruz, que está fuera del país. ¿Cuánta es? Tiene paciencia. Gobernador, ¿cuánta plata es? ¿En qué banco está? ¿En qué tasa? Para que sepan los santacurseños y la gente. Hay una pesata. Hay una pesata. Tranquilo, tranquilo. Gobernador, nos están pegando. Gobernador, tranquilo. ¡Vamos, gobernador! ¡Vamos! ¡Vamos, gobernador! ¡Vamos, gobernador! Meses más tarde, fuimos a buscar a los mismos tres legisladores que se habían molestado cuando se les había preguntado por los fondos. Tengo una precisión. No dicen... No dicen qué acciones compraron, no dicen qué títulos tienen, no dicen a qué paridad. Puede ser que le pregunte al diputado si usted sabe algo de esto. ¿Usted votó? Yo tengo el resumen. Usted votó y está aprobado esto. Diputado. Puede ser que hizo una palabrita nada más, que me dé su opinión. Diputado. Puede ser un segundo nada más. Diputado, puede ser un segundo nada más. Bueno, diputado Batarer, otro diputado del oficialismo, se pone en fuga. Es uno de los que aprobó la resolución con respecto a los fondos y los activos financieros de Santa Cruz en el exterior. ¿Puede ser que hablemos un minuto? ¿Podemos hablar un minuto? ¿Podemos hablar un minuto? Diputado Marinkovic, diputado provincial del justicialismo, llega a la Cámara de Diputados, pero ante la presencia de las cámaras de televisión, decida retirarse del lugar. Bueno, ¿por qué nunca, por ejemplo, las comisiones que se tuvieron que juntar, reunir para seguir los activos financieros? ¿Por qué nunca se integró esa comisión? Porque está explicado en el informe. Pero, bueno, ¿por qué? Usted fue diputado. Pero tiene 10 años eso. ¿Por qué? El informe ha sido explicado. Yo me acuerdo que la senadora Cristina Kisler dijo estos son fondos extraordinarios, es mucho dinero, es muy importante, nosotros vamos a crear una comisión y todos los meses vamos a informar. La comisión nunca se creó y se ha informado. Y ahora se ha hecho un informe acabado sobre estos activos financieros. 10 años después. Bueno, 10 años después, pero sí. Bueno, podemos decir entonces que Santa Cruz tiene más de 100 millones de dólares menos de lo que tenía... No, no lo dijo usted, no lo dijo. ¿Pero cuánto tiene entonces? Lo que figura en el minuto. Bueno, usted tiene el número de cuenta, como cuando nosotros chequemos en el Crédit Suisse, porque nosotros nos dicen que es el de Liechtenstein, no el de Suisse. ¿Tiene algún número de cuenta? Que nosotros podemos chequear, diputado.